Bienvenidos todos y todas a este video. Espero que estén bien. En este programa le tengo una muy mala noticia a nuestros hermanos venezolanos. Sobre todo a los que viven en Venezuela. Bueno, tengo dos muy malas noticias. Es difícil empezar el video así, pero recuerden que una mala noticia para Venezuela es un paso más hacia la libertad. ¿Y por qué lo digo? El chavismo está apretando demasiado la tuerca. Y cuando la tuerca se aprieta tanto, se corre mano, se rompe, se va del otro lado. Y empieza todo, mágicamente, a desapretarse. Miren, probablemente en Venezuela se vaya a prohibir en los próximos días. Yo no sé cuándo sería. Aquí esto, muy pocos medios, creo que lo han publicado. Yo lo conseguí a través de ex, en una cuenta de una persona muy prestigiosa. Y tenemos aquí testimonio verbal de esta persona que ustedes ven ahí. Quien habla de delitos digitales, en medio de una dictadura, delitos digitales, en medio de una dictadura. Pues familia, van a ponerle muchísimas trabas a Google, dígase a Gmail, a YouTube, a todas las redes sociales que estén alrededor de Google, para que no ejerzan en Venezuela. Ese es el plan. Están buscando un chivo expiatorio. Están buscando a alguien que va a estar, que ya ha establecido ante una cámara. Un juzgado ha integrado una demanda en contra de Google, para que elimine ciertos contenidos sobre su persona. Y dice este ser humano que ustedes ven aquí, ¿verdad? Aquí, ese señor, ese, ese, ¿verdad? Se debe revisar de la caja de dientes. Dice que van a limitar la libertad de presión en Venezuela que tiene Google. Atención, Google es YouTube. Esto que ustedes están viendo, lo están viendo aquí, va a ser eliminado en Venezuela. Como lo ha hecho Corea del Norte. No es algo que es nuevo de Venezuela. Van a obligar a Google a eliminar algunas informaciones que se divulgan en sus redes en YouTube. O, por completo, si no acceden. Cosa que yo sé que Google no va a acceder. Y va a terminar con la eliminación total de la red allí en Venezuela. ¡Qué pena! Vamos a escuchar esto. Se acerca el fin de los delitos informáticos y de las noticias falsas. Ahora van a tener responsabilidad civil. En manos de la sala constitucional de este alto tribunal, se encuentra una acción de amparo introducida por Eduardo de Jesús Áñez contra Google. Ya basta de que en este país no haya un ordenamiento jurídico que proteja a los ciudadanos de las noticias falsas. Ya se le comunicó a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional. Oigan eso. Creo que son los últimos días de la noticia falsa. Todos los países, Brasil, Argentina, Europa, España, la Comunidad Europea, todos ya regularizaron su espacio digital. Así que Venezuela a la vanguardia. Miren. A la espera de la decisión de la sala constitucional que nos proteja a todos los venezolanos de las noticias falsas. Miren. Ustedes no pueden comparar. En algunos países hay aciertos límites para Google. Compararlo con una dictadura. Ustedes no tienen derecho. Ustedes no tienen ningún tipo de derecho para decirle a la gente lo que tengan que decir. Lo que pasa es que ustedes no quieren que se sepa que en el simulacro bolivudense, sí, Bolívar de Bolivia, bolivudense de Evo Morales, ¿verdad? El video que subió Evo Morales a su TikTok. Esa matrícula, ese número de placa, de chapa, ¿verdad? Que tiene ese. Eso es lo que no quieren que se sepa en Venezuela. Esa es la noticia. Esos son los delitos. Oigan, voy a hacer un delito para los venezolanos, para los chavistas. Es un delito lo que voy a hacer. Oigan. El vehículo, ¿verdad? Que supuestamente tuvo en el atentado en contra del pedo del señor Evo Morales ayer, en Bolivia, que está siendo utilizado él esto para no ir a la cárcel, asumir su responsabilidad como un delincuente, ¿qué es? Ese vehículo tiene un, está nombre, no contaban con mi astucia. Ese registro de ese vehículo, estoy tapando los números porque no quiero cometer un delito. ¿Verdad? Porque en YouTube no puedo mostrar estos números, pero ustedes saben que crean en mí, crean en mí. Dice aquí que es una vacuna con esta Toyota Land Cruiser, ¿verdad? Radicatoria, Porongo, Ayacucho, servicio particular, documento de identificación, ahí está, está tachado, Google, atención, no un delito, ¿verdad? Nombre o razón social, Miguel Ángel Lozano Delgado. ¿Quién es Miguel Ángel Lozano Delgado? ¿Ustedes quieren saber quién es? Ah, pues es venezolano. Coño, y hecha a vista, mano. O sea que todo esto es un plan orquestado está por Venezuela, mano. Dice aquí, dice aquí, es un alto, es una persona, esto lo publicó alguien muy serio, alguien muy serio, y fue responsable en dar la denuncia, dice así, hago conocer, esto es Jairo Guterres, hago conocer a la población bolivariana que el propietario del vehículo que transporta a Evo Morales, vehículo en el cual fue baleado, pertenece al señor Miguel Ángel Lozano Delgado, ¿quién es él? Es un gerente de PDVSA y el anterior propietario de la otra vagoneta en la que circulaba Evo Morales durante los bloqueos, exijo el Ministerio Público y el Ministerio del Gobierno de investigar a este ciudadano venezolano y cuál es su relación con Evo Morales y los bloqueos. Es inamisible que extranjeros vengan a destabilizar nuestro país. venezolanos del chavismo están yendo a Bolivia al macho a hacer películas. Aquí hay una publicación de PDVSA donde dice, en el marco de los actos conmemorativos de los 11 años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías, se llevó a cabo en el Salón Simón Bolívar de PDVSA el bautismo del libro El Estado Poderoso y el Corpus Bolivariano del autor Miguel Ángel Lozano Delgado presidente de PDVSA con la participación de, bueno, ya ahí es, ya ustedes saben, no sé cuál de estos tres señores es él, he tratado de buscarlo, pero uno de los tres señores, es el problema, por eso que este imbécil sale hoy diciendo que van a eliminar el derecho, la libertad, mano, que te da Google y te da YouTube, porque es tan grande la libertad que te dan estas compañías, que tú puedes ser chavista y te habla pila de por aquí y el video no te lo van a bloquear, así como tú eres anti-chavista, y yo no digo que es anti-chavista, es anti-la corrupción, anti-esto, porque miren lo que dice lo que hablamos los otros días acerca del pasaporte venezolano, hermano, mire, se lo digo yo de consejo a todos ustedes, atención, vamos a hablar de este señor, antes de entrar con el asunto del pasaporte, que la cosa es mucho peor, y un mensaje al venezolano que piense, no vayan a Venezuela, no vayan a Venezuela, oigan, no vayan a Venezuela, tan como algunos que lamentablemente sus familiares han muerto, sus padres y su madre no han ido, porque ustedes ir a Venezuela, usted quedase preso y en Venezuela usted va a ir preso si va, lo más, miren, en Venezuela lo más seguro que le ocurra a usted es ir preso, así que no vayan, se lo digo yo, mira, se lo digo yo de corazón, yo soy venezolano de corazón, yo se lo digo, miren, no lo hagan, oigan, miren, no lo hagan, mejor saquen su familia de allá, vengan para acá, vengan para acá, pero usted como gente buena, venga para acá, pero no vayan, no vayan, así como la población está impedida de protestar, así también se le pide a la población que está fuera, que no vaya, este papi chulo que está aquí, como decimos nosotros, fue denunciado, vamos a hablar del caso del SEBIN, de lo de los pasaportes, pero un poquito más adelante, miren, dice aquí Hacker Venezuela, caso investigación delitos de corrupción, Richard Alexis Sánchez Arias, seguimos con la familia Arias, jefe del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, el sal de la minería y la droga, tiene todo el monopolio y línea de mando en la extracción de comercialización y fiscalización e inspección de la minería en Venezuela, oigan eso, que más de este bonito, dice más, su hermano Jonathan Sánchez, esposo de la ex consul venezolana en Montreal, Canadá, vinculado a decenas de empresas de corrupción Cadivi, socio y testaferro de Álvaro Pulido, narcotraficante y sofrino del ex senador, la de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, igualmente socio en negocios de Cadivi, Cicat y testaferro de Alex Saab, o sea, más, más corrupción, vamos ahora a escuchar a Jonathan Palacio con el asunto de los pasaportes y la recomendación de que el venezolano de que viene la Navidad, de las Navidades de verdad, Navidad de Diciembre, ¿verdad? Sé que es fuerte, mano, no está con su familia, pero como le digo, más va al azar que el chivo, es mejor estar tranquilo, comunicarse, a ver si no eliminan el internet, ahorita eliminan todo, cuando una dictadura llega a esto es porque la vaina es fuerte. Todo venezolano que viaje a Venezuela desde Estados Unidos, desde Chile, Argentina, que tenga esa nacionalidad, está en riesgo de ser detenido. Todo extranjero que viaje a Venezuela va a ser detenido. Esa es la orden que dio directamente Alexis José Rodríguez Cabello, director general de servicios bolivarianos de inteligencia, Sevin, primo de Diosdado Cabello. Definitivamente, el plan del delincuente y asesino de Diosdado Cabello, del narcoterrorista de Diosdado Cabello, se está cumpliendo a cabalidad. Este memorándum que le estamos presentando a ustedes es un documento oficial del gobierno venezolano, en el que queda comprobado cuáles son los planes de la tiranía para toda persona que intente hacer cualquier trámite migratorio en Venezuela o en el extranjero, en cualquiera de sus consulados. Ojo con este documento. Director, para el director de control operacional del director de la oficina de Secretaría General, asunto remisión de información, fecha 23 de octubre del 2024, número de documento 1500-1602-32. Dice, cumpliendo instrucciones del comisario superior Alexis José Rodríguez Cabello, director general de Servicio Bolivariano de Identificación Migrador, cumplimiento de esta disposición. Información que hago llegar a usted para su debido conocimiento y demás fines. Firma Carlos Eduardo Gamboa García, comisario general. Y tiene un sello del SEBIN y dice distribuir a todas las unidades. Este es el secretario ejecutivo del SEBIN. Este es un documento del SEBIN que se hace público en este momento donde queda totalmente demostrado el plan de la tiranía lamentablemente de encarcelar, enjuiciar, acusar, disminuir la posibilidad de cualquier extranjero, de cualquier persona dentro del territorio venezolano para poder tramitar legalmente su pasaporte. En este momento el SEBIN está controlando todas las entidades de migración y desde los puntos fronterizos se están llevando secuestrados sin ninguna orden de detención, sin ninguna justificación a cualquier extranjero que se atreva a pisar el territorio venezolano. Informamos esto para que lo hagan público, para que lo multipliquen por las redes sociales porque esto es una amenaza muy seria a la libertad y a los derechos humanos de todos los venezolanos y especialmente aquellas personas que están pensando en viajar a Venezuela. alerta con esta información. Se lo digo, se lo repito, no vayan a Venezuela, es una pena, es una pena yo decirle a ustedes no viajen a Venezuela, es un peligro total, inminente y no quiero ver a personas llorando diciendo oh Dios mío no quiero ver gente sufriendo, no quiero ver gente sufriendo, vamos a escuchar esto. Bueno señores, esto es noticia de última hora, han pasado un comunicado el día 23 a todos los cuerpos de seguridad el cual no puede está prohibido Venezuela, esto es un comunicado del día 23 prohibido hacer cualquier trámite de SAIME o de extranjería sin un permiso, sin haber pasado por el SEBI, es decir, no podrán sacar pasaporte, quedaron secuestrados en Venezuela, ya no lo podrán dejar salir, sigan rodilla en tierra, sigan, qué lástima me dan, ustedes secuestraron a niños y los encarcelaron. Sí, porque ella habla aquí de, no únicamente del ciudadano, del civil, sino de los militares, o sea, ni los militares, hermano, si usted como militar, atención, oye, qué bonito, atención, militar venezolano, usted, que quizá tiene familia en, en otro país, porque, ok, usted trabaja en Venezuela, usted es un esbirro de la dictadura, ¿verdad? Pero usted no, 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 usted tiene familia afuera, porque dígame, dígame, ¿quién quiere quedarse allá? Padidine, usted, señor militar, usted no puede salir de Venezuela, tampoco, usted es un prisionero de esa dictadura, para que le quede claro, todo ha sido porque ustedes, en el momento en donde debieron asistir a la población, pues se quedaron a favor, le juraron darle 200 dólares por reprimir a sus conciudadanos, y hoy, mírenlo ahí, les toca, guardar prisión en libertad, oigan, guardar prisión y no pueden salir de Venezuela, tienen que salir a la mala, atención, por la frontera, y usted sabe lo que le pasa el militar que se va por la frontera, tiene que tener un plan, bueno, ya saben, familia, van a prohibir los servicios de Google, o sea, en Venezuela ustedes no van a poder ver YouTube, lamentablemente, cualquier día de estos nos vemos por última vez, nos vamos a ver por último a ver un día de estos, me va a dar mucha pena, yo me voy a dar cuenta, lógicamente, de que están bajando las visitas en Venezuela, yo me voy a dar cuenta, pero, recuerden, pueden utilizar VPN, porque, ustedes saben que en una dictadura eso va rápidamente a la Asamblea Nacional y todo eso, ya lo dijo ese abogado, lo van a presentar en la Asamblea Nacional, van a eliminar toda la posibilidad de usted ser informado en Venezuela, qué pena Dios, pero nada, todo esto tendrá, como dije al inicio del video, una noticia mala para Venezuela es un paso para la libertad, familia, nos vemos próximamente, un gran abrazo a todos los que están aquí, todos los que están aquí, que han llegado hasta este punto, recuerden que no vamos a abandonarlo, no lo vamos a abandonar hasta el final.